Abrirle a todos estos funcionarios públicos y también a los empresarios privados o a personas privadas de que enseñarles, demostrarles las miles de maneras que hay para facilitar el comercio porque es prácticamente lo que estamos buscando, pues de ver de qué forma hacemos las cosas más fáciles entre todos los comerciantes y que el sector público no sea el que ponga barreras para obstruir el comercio sino que estemos sintonizados en la misma onda y que comprendamos cómo va a ser esto por el bien del país.